Por la puerta nunca ha faltado aquí Estaba aquí con... Un par de minutos prestado Tengo el perdido Mi banda con el hombre más ranqueado Ya que después copian la vaina que uno está haciendo, después le llegan a los códigos y empiezan a imitar uno, como siempre Shadow Blow en la casa, a veces a Flow, John Cole, La Romana trabajando junto con Lomina, Lomina trabajando junto con La Romana, pa'l que no sabía Shadow Blow de este lado, y por si acaso no sabe cuál es mi nombre, el que hace Ahora sí Shadow Blow en la casa No, estamos aquí en lo que es el Aria Studio Trabajando, tú sabes, es un temita con mi hermano Besa Flow Con mi hermano John Cole Metiendo mano con el verdadero talento de allá de La Romana Y... es un tema que lo va a producir mi hermano Burro Digital, que es de lo mío desde hace... Saco de tiempo Pila Pila de tiempo, de cuando Juan Digital y todos los digitales Ya... Entonces, no, lo que estamos trabajando Tranquilo, yo creo que ustedes esperen eso que viene por ahí Shadow Blow, Besa Flow, John Cole, la vaina se llama Corriendo contra el tiempo Ya... Espérate eso, contra el tiempo Shadow Blow, Besa Flow, John Cole En el Aria, Burro Digital produciendo La Romana La Romana, Lumina Leña Ya... Me llegaste... El fresa del ambiente personal, también, tú sabes Otra cosa, también... Esperen el tema, pero también esperen el video también Que se va a rodar esa vaina fuerte Claro, Cosito Por letra el go, menos bulto Se va a trabajar Mediante Y si la era pa' llorar, y si la era pa' llorar Si él te llama, dice que ya va Regálame 5 minutos Te prometo Que hay que nadie lo sabrá Mira ya, que no copian, oye que lo he echado por luego de la casa, me quite ¡Ah!